Música 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 Me desatorra Es una descarada Pero que papi con tu carita Y me quiero ambiciar Música 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 Yo que de la boca y tu mijo se me tira Dame la adrenalina que volví de girar Y no me quema nada, tengo la mirada Y si buscaba poco tengo pa' repartir Que eso es lo mejor, no lo vamos a discutir Cuando le canto que me quiere divertir Dejo de partir, te pa' te invito a dormir El mundo cerca, no me pienso morir Siempre por encima, sin hacer que venir Si cae el tiempo, nada me lo va a impedir Todo tu deseo, papi, que va a ocurrir Me dice tu rama, tú sola de cara Pero que papi con tu calita, yo me quiero envidiar Me dice tu rama, tú sola de cara Pero que papi con tu calita, yo me voy a rezar Y no me quema nada, tengo a la cola Se nota que está mirando una sola Se nota que está en veo la pistola La culpa es la baby, la que controla Es eso que sí me veo calladita Ando en modo cazadora Tengo de vivir como printonita No sé por qué te demora Es eso que sí me veo calladita Ando en modo cazadora Tengo de vivir como printonita Llego la que te enamora Me dice tu mensaje, lo veo vampira Yo te da la vuelta y tu amigo se me tira Con la adrenalina que volví de girar Y no me quema nada, te tengo en la mira Me dice tu rama, tú sola de cara Quiero que papi con tu calita, yo me quiero envidiar Me dice tu rama, tú sola de cara Quiero que papi con tu calita, yo me voy a rezar Pablo, hey, la leyenda del remix Chau, hey, la leyenda del remix Chau, hey, la leyenda del remix Gracias.